Tenme, písenme, yo no me quiero. ¿Ciri? ¿Ciri, aquí no? ¿Aquí ya? ¿Aquí no? ¡No se lo voy a callar! Me estás mintiendo, ¿verdad? A ver, es que reiniciar mi computadora y hacer una limpia de... Yo no sé de aquí. ¿Por qué me pones eso, Raccoon? Es que me gusta ponerte en cuatro. A mí no me gustan esas cosas. Sí, claro. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! Raccoon. ¡Hola, YouTube! ¿Cómo están, mis amores del canal de CH? ¿Qué tal? Hoy día les traemos otra bonita colaboración. ¡No me interrumpas! Ok. Acá arriba me acompaña siempre mi precioso chat. Ahí miren qué guapos que es. Editor, hazle highlight a mi chat si no me voy a molestar contigo. Y recuerden venir a estos bonitos momentos con nosotros. En el link aparecerá en pantalla. ¿Por qué estoy en Zoom? Dirá el editor. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Nunca había hecho una introducción así, la verdad. Es única y diferente. Si ya podemos empezar, tendremos una bonita colaboración de uno con las chicas de Wosu, con Karma, Chessy y Siri. Soy la ratoncita de Wosu. Nada, estoy aquí para romper amistades. No voy a dudar en no ser el más cuatro. Lo siento mucho. ¿Qué? Soy Karma, el cuerpo de Wosu y quien domina casi la mayoría de acá. Sí, claro. Y vengo para romperlas a todos. Hola, soy Siri. Tengo un premio Nobel de la Paz por una quesadilla que hice hace dos años. Doctorado en Yale. Post-doctorado. Se me ocurre tanta mamada. Ahora sí, yo soy Siri. Un saludo. Gracias, cuando te presentabas. Chessy se hizo gigante en mi pantalla. Se me puso el 1 en portugués. ¿Qué es tu brazo? Vamos a jugar. Vale, jugamos nosotros mientras. Sí, sí, sí. Mientras esperemos que Siri solo tiene su maravilloso problema. Qué bonita la Siri vaquera y a vaquero. Hoy no es mi rey. Chessy no juega. No vas a jugar, Chessy. Juego yo, güey. Karma no juega. Maldita, ella también me arrasó. Pero. No me afecta ahora cuando juega. ¿Por qué? ¿Sabe en japonés? ¿Se te puso en japonés ahora? La racucina. Estoy moviéndole a todo esperando que se cambie de idioma. Aunque Siri, ¿ya pudiste entrar? ¿Ya? Ah, ya, pues. Paremos esta partida para que ya Siri juegue. Pues no seamos culeras. Qué bueno, porque al botín. Tenme, pístenme. Yo no me quiero. ¿Siri? Siri, aquí no. Aquí no, Chessy. Es una buena. No, se me cerró. ¿Qué, en serio? No, no mames. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es mi idiota? Una hora sin siquiera hacer una pinche partida. Solo queremos jugar una. ¡Una! ¿Entienden por qué es uno y queremos jugar una partida? No mames, como fuera de acá. A ver, Siri, entra. En mi chat dijeron, ¿y yo que pensaba que mis chistes eran malos? ¡Oigan! ¿Quieren un chiste malo? Ya, chicos. Ya. Empecemos partida a la base. ¿Cómo se llamaría el Pepe si fuera un pastel? No quiero. ¿Cómo? El queque. No quiero. No se me vuelve a callar. Me estás mintiendo, ¿verdad? A ver, déjame reiniciar mi computadora y hacer una limpia de paso. Ahora voy. Ya juguemos con el bot de paso, ¿no, güey? Hasta que vuelva así, la verdad que sí, vamos. No pasa nada, sí, 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 estamos con el bot. Sí, sí, sí. Se llama Manitas. Eso es un poco extraño el nombre. ¿Era verdad? Sobre todo diciendo que nos estábamos metiendo... Sí, se llama Manitas. Tener el uno es... Tremendas manos, ¿verdad? Tremendas manos, ¿verdad? Yo... ¿Pero qué tiene el bot conmigo? Ay, me muero. ¿Qué tiene el bot? Dámelo. Hola. Ay, perfecto, ¿eh? Interesante. Ay, yo no. Yo no quiero vivir, güey. Yo no sé qué está pasando, no sé de qué hablan. Yo no sé de qué hablan. ¿Por qué me pones eso, Raccoon? Es que me gusta ponerte en cuatro. A mí no me gustan esas cosas. Sí, claro. ¡Ay, Jenny! ¡No! ¡Cagaste! ¡Me puse más! ¡Cagaste! Creo. Ay, no. No, no. No, no. Sí, sí. ¡No, no! No, yo soy... Me digo a quién gane, solo quiero vencer a Manitas. El Manitas, mi like, puso ustedes contra mí solo. Ay, Dios mío. ¡No, Jessy! Güey, me pusieron en mi tiempo. No puedes, Karma. Le he puesto todo a Manitas. ¡No! Oigan, va a ganar Manitas. Esto ya no es meme. Jessy, ¿tienes un más dos? Güey, tengo un más cuatro. No me lo des a mí. No, Karma, no. Úsalo para tirar al final. Guárdate el especial para el... Va, va, no te peleo. Vale, 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 vale. Después cambian a rojo, por favor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, lo tenía rojo. Ok. No te pagas competitiva en este momento que sí le tiene que tirar. ¡Dios santísimo! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Tengo un más dos rojo y un tres verde. Solamente debemos cambiarlo después del siguiente giro, ¿vale? Vale. Ya no quiero, mi bebé. Ya no quiero borrar. Ok. ¿Ok? Ahora. Uno, uno, uno. Karma depende de ti. Tienes que cambiarlo a verde. Está ahí, está ahí. Buena, 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 buena. Tienes que cambiarlo a verde, Karma. Vale. Hija de estúpido. No lo hagas así. Dime que puedo desafiarte. Solo dime que puedo desafiarte. Sí. Ay, Dios, gracias. Ay, Dios mío, gracias. Ok. Ah, Dios mío. Ah, Dios mío. Finalmente. No, Dios mío. Finalmente, güey. Te recordaré a los manitas bibliotecas. Uno, uno, por favor. Ubisoft, yo sé que te he dicho que tienes manos todos toda tu vida. Pero por favor, déjame borrar una partida de uno. Una partida de dos. Let's go. Vamos, al fin. Vamos, ya, vamos. Es broma, ¿verdad? Siri, no puede ser Siri. No se puede sincronizar. A ver, déjame deshacerlo acá. Sí, jugué. No, manitas regresó. No, no puede ser. No puede ser, manita. No. Vale, sí, no le entramos a un falga y se a tomar por culo. Ok. No, está bien tranquila. Tranquila. Son cosas que pasan. Cajas de noficio. Es que ya tienen estrés post-trauma con manitas. Y sí, manitas dijo volveré. Y volvió a la verga. Pinche manitas, güey. Te estás celebrando por manitas. ¿Te cagó? ¿Qué te cagó? Siri, ¿cómo vas? Siri. Gracias. Manitas no andaba muerto. Andaba de patrante. Espera, déjame hacer un último intento en el uno. Un área que grande, manitas. Si no, de una o de una. No, ¿qué haces? Si con el uno se le crasea la PC del gobierno a Siri. ¿Por qué le das manitas a las cartas? Ok, lánzale un más cuatro manitas, por favor. Pero si no tengo. ¿Por qué no tienes un más cuatro? Ok, Carmen. Ya sé por qué me cambió el maldito. ¿Qué color necesitas? Rojo, rojo. Dame rojo, dame rojo. Ya, 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 ya. Va. ¿Qué otro color necesitas? El amarillo. Vale. Intentemos, Chessy, cambiar a amarillo. Sí, no está. Va. Bien, 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 bien. Bien, got, got, got. Esta vez vencimos a manitas. Jugamos pinturillo y a tomar por culo. Jugamos basta y a la pinturillo. También se le traba el pinturillo ahora. Manitas, otra vez estas tres ya mejor las dejo ganar. Se le traba el pinturillo. Qué pinche risa, chat. Qué pinche manitas regresa. Que no, no va a regresar a manitas, chat. Nunca va a volver. Superen a manitas. No, no. Manitas fue malvado, chat. Fue muy malvado. Raccoon, no desesperes. Tenía voz que se topara con manitas en el Falcans XD. ¿Alguien va a romper un teclado? Ni va a romper un teclado, chicos, hoy día.